Hola, ¿cómo estás? Pues estoy feliz de que estás ahí esperando tu milagro y sé que en esta transmisión tu fe será levantada a tal punto que vas a ver de una vez por todas la respuesta de Dios. ¿Estás pensando que Dios no te escucha tus oraciones? ¿Que por qué sigues enfermo? ¿Que por qué estas situaciones que estás pasando? Hoy hay una respuesta de Dios para ti y espero que te ajustes tus oídos espirituales, que afines tu fe con la fe de Dios y que hoy sin falta recibas este mensaje de parte del Señor que te va a levantar y que te va a dar una dirección hacia tu situación para bendición, para bien y para gloria de su nombre. Si tú estás por primera vez conectado y estás buscando un grupo de oración, canciones cristianas, versículos bíblicos y oración personalizada por tu situación, llegaste al lugar correcto. Así que puedes empezar ahora mismo suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita y escoger todas las notificaciones para que no te pierdas nada. Bueno, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar ahí en el chat cómo te fue en esta semana de intercesión profética? Recibí varias personas que me textearon y que me escribieron comentarios de que se habían sanado. ¿Tienes algún testimonio que te gustaría compartir con los demás? Por favor, escríbelo en el chat o debajo del video. Y hoy tengo una palabra de Dios especial. Estuve esperando con muchas ganas poder comenzar esta transmisión. Quiero decirte que me alegra que las cosas te están saliendo mejor, que la fe que se fue levantando a través de cada programa que fuiste escuchando. Pero estoy segura y estoy contenta de que tu fe ha crecido de tal manera desde que nos empezamos a conectar a través de este maravilloso canal y que no va a terminar este año sin que veas la misericordia de Dios derramada sobre tu persona. Y quiero hoy que prestes atención a lo que voy a enseñar. Y mientras voy a enseñar, voy a estar soltando una palabra y quiero que me escribas esto. Dilo y sanaré. Quiero que me escribas eso ahí en los comentarios. Dilo y sanaré. Dilo y sanaré. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Si quieres estar siempre preparado con tu Biblia al lado, sería fantástico porque entonces puedes puedes circular los versículos bíblicos que voy diciendo. Y entonces y entonces lo que puedes hacer es que con tu Biblia vas anotando la palabra profética. Una vez que tú recibes una palabra profética, déjame decirte una cosa que es importante que le pongas la fecha y que obviamente al lado vayas poniendo los acontecimientos de esa palabra profética. Cómo se fue generando la plataforma profética para que tu milagro se hiciera realidad. Y claro, la semana pasada o en las próximas en las transmisiones anteriores estuvimos orando por diferentes recompensas financieras y parece que no, pero el mundo espiritual escucha que tiene que devolverte siete veces los intereses de las cosas que están perdidas, de las cosas que te fueron robadas, de los ascensos que no llegaron a tu vida por culpa de otras personas y por negligencia o por envidia. Y quiero que grites en el mundo espiritual, dilo y sanaré, dilo y prosperaré, dilo y me casaré, dilo y voy a avanzar. No sé cuál sea la cosa que necesitas que Dios diga sobre ti, pero quiero que empieces a que a profetizar en el chat y que tú profetices sobre ti mismo. Recuerda que aquí la palabra es exclusiva para ti y Dios quiere que te apoderes de esta palabra que se está soltando para que tu fe sea activada y a través de tu fe puedas recibir ese milagro precioso. Entonces, dilo, quiero que me escribes ahí, dilo, dilo y sanaré, dilo y sanaré. Así que vamos a ir ahora a Mateos 8, 5 al 13. Es la historia del siervo del centurión y creo que algunos me gustó lo que están escribiendo. Dilo y me casaré, dilo y prosperaré, dilo y saldré de deudas, dilo y me levantaré, dilo. Ahí está. Y entonces es importante siempre que lo que digas te será hecho. Es muy importante. Es un principio bíblico y de intercesión. Y recuerdan de que si quieres saber cómo orar intercediendo proféticamente por un enfermo, necesitas saber estas cosas importantes. Claro, porque cuando vas a ir al enfermo no vas a decir bueno, lo que diga el doctor, el doctor de los doctores, lo que diga el doctor de los doctores. Tú no te puedes presentar delante de un enfermo tirándole abajo la fe de ese enfermo. El enfermo está esperando agarrar algo de ti, ¿no es cierto? Y entonces es importante que tú te pongas en esa posición de poder dar esa fe que ha crecido en tu vida, contar testimonios a la persona que pueda estar enferma. Y básicamente a través de esos testimonios va a levantar la fe de esa persona y obviamente Dios la va a sanar a causa de tu fe. Escríbeme ahí. Lo voy a decir y sanaré. Y lo voy a decir y también sanarán personas. Y hoy yo voy a decir sobre ti que estás sana, que estás sano en el nombre de Jesús, que estás própero, que estás bendecida, que todos los ataques y los fuegos que vinieron sobre ti, el fuego se apaga y aunque se calentó siete veces a causa del llamado y la unción que hay sobre tu vida, en este momento ordeno y exijo que se apague el fuego que vino contra ti. Y en el nombre de Jesús declaro y establezco que no pasarán siete días donde vas a ver la mano de Dios gloriosa posándose sobre tu cuerpo y toda afección, toda situación de enfermedad sale en el nombre poderoso de Jesús. En Mateo 8.5 dice así, Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Escríbeme ahí, solamente di la palabra y mi y sanaré. Solamente dilo y sanaré. Jesús, solamente dilo y sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentirán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión. Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y todos ustedes, todos tú que estás pidiendo sanidad, eres sanado en este mismo momento porque Dios quiere sanarte. Y vas a aprender cómo interceder profíticamente en oración por un enfermo. Tiene algunas connotaciones diferentes de cuando oramos normalmente. Acuérdese que la diferencia es que lo que tú vas a una de las diferencias que cuando tú vas a estar orando, vas a orar por esa situación. Primero, vas a clamar por esa situación. Segundo, vas a solicitar con tenacidad con esa situación. Luego vas a interceder y entonces vas a atar todos los espíritus que puedan estar operando para que esa situación no cambie. Y ahí es importante el atar y el desatar en el nombre de Jesús porque todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que ataremos en los cielos será atado en la tierra. Así que eso es bien importante, que atemos al hombre fuerte que está operando detrás de esa situación. Y si es un espíritu de enfermedad, está muy fácil porque si tiene nombre y apellido la enfermedad, es muy fácil derribarla. Es claro, y yo lo digo fácil porque es más difícil orar por una situación que no está descubierta, que no salió a la luz, que no sabes qué es lo que es. Si ya se sabe qué es lo que es, pues vamos a atacarle duro sabiendo que la enfermedad puede tener un nombre, que el cáncer puede ser de un tal tipo, puede ser de un grado tanto, pero por sobre todo nombre está el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vas a orar proféticamente, interceder correctamente por uno enfermo? Es sabiendo que los niveles de autoridad que Dios te ha dado son para un resultado, no son para que tú quedes descargantado orando por esa situación y no pase nada. Es para ver un resultado. Quiero que me escribas ahí, el grado de unción que Dios me dio es para ver un resultado. Y hoy la intercesión que vamos a hacer entre tú y yo por esa situación va a tener un resultado, porque así como tuvo un resultado la petición y el ruego del centurión, donde ni siquiera Jesús llegó a donde estaba en la casa postrado el centurión, ni siquiera Jesús llegó a tocar a la persona enferma. Él dio la palabra y el centurión sanó. Quiero explicarte varias cosas en esta explicación que voy a hacer desde lo profético. Acuérdate que yo no enseño de acuerdo al don que el Señor me dio y siempre va a haber esa dosis profética en todos los mensajes que tú escuches, por eso que muchas veces cuando estoy predicando suelta el Señor una palabra profética direccional para ti mientras estoy en ese proceso donde estoy enseñando, porque claro, al ser profeta de Dios no puedo dar lo que no tengo, doy de lo que tengo y de lo que tengo te lo doy todo. Por eso que es tu fe la que va a arrebatar la porción que Dios tiene hoy para ti. Así que quiero que me estires así tu mano y digas conmigo, yo arrebato mi porción, yo arrebato mi milagro, yo arrebato la palabra que Dios tiene para mí. Yo tengo ansias de escuchar y tengo sed de escuchar una voz de Dios personalizada y dirigida hacia mí, porque aquí hay un vaso que puede producirlo y hay oídos que pueden recibirlo. Dí conmigo, mis oídos están receptivos, están atentos, mis oídos espirituales están atentos para recibir el mensaje profético, la intercesión profética y hoy la enfermedad mía o de un familiar o de un empleado o de un animal. Y no tu esposo, ay señor, perdóname. Bueno, y puede ser animalitos también. Hemos orado por animalitos, por una perrita que tenía cáncer y los tumores le desaparecieron. A la perrita no le venía la menstruación y oramos por la perrita y la perrita se sanó. O sea que la fe puede incluir también a esos animalitos domésticos o también si tienes animales en el campo y hay una vaca que tú estás criando o un cerdito y está enfermo y puedes poner las manos y ese animal puede sanar. Sí, yo creo que sí y he visto muchos animalitos sanarse por una oración, por un pacto profético que hicieron sus dueños creyendo que Dios podía poner la mano sobre ese animalito y así es. Y me toca ir, cuando voy a la radio siempre le pregunto a la dueña de los perritos, ¿cómo están las perritas? Súper, están perritas. Sabemos que las perritas algún día se van a morir. Bueno, lo sabemos, pero no se murieron. Tenían una sentencia de enfermedad, tenían tumores, tenían esa barriga inflamada y después del pacto que esta muchacha hizo por sus dos perritas que tenían tumores y esos tumores le desaparecieron. No les venía la menstruación a las perritas. Y qué casualidad, justo después de que ella hizo el pacto con Dios, hizo la oración sobre las perritas, los tumores desaparecieron y Dios le restituyó no solamente lo que ella había sembrado, sino que no hubo que operar a las perritas porque las perritas se sanaron. Qué tremendo, ¿no? O sea que no solamente Dios sanó a las perritas, sino que también Dios le evitó ese gasto en esas cirugías. Lo que quiero decir hoy hacia tu vida, hoy Dios puede hacer un milagro y evitar que tengas que ir a cirugía por esos tumores, por ese cáncer, por esa situación. Si Dios puede sanar a una perrita, ¿cuánto más quiere sanarte a ti que eres su hijo? Imagínate tú. Así que si tú eres importante para Dios, necesitas tú clamar al Señor desde esa posición de importancia. Tú eres un hijo de Dios y como hijo tienes derecho a esa sanidad. Pero claro, en el mundo espiritual hay influencias satánicas y diferentes influencias que intervienen para que tu sanidad no llegue. Y por eso necesitamos saber cómo vamos a orar e interceder proféticamente en oración. Vamos a interceder proféticamente en oración por un enfermo. Que pudiera ser tú, pudiera ser un familiar, pudiera ser, como te dije, un animal doméstico. Pueda ser eso. Pero yo quiero enseñarte cuatro cosas importantes que Dios me mostró en esta historia bíblica que puede ser tu historia. Y quiero enseñarte algo muy importante. La número cuatro es que el centurión se acercó a Jesús. ¿Sabías, centurión, que Jesús, quiero que me lo escribas ahí, me quiero acercar a Jesús? Me quiero acercar a Jesús. 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 Quiero que me lo escribas ahí tres veces. Me acerco a Jesús. Porque Jesús tiene la autoridad, tiene el poder, tiene, él fue el sacrificio que pagó el precio. Él pagó el precio de esa cirugía. Él pagó el precio de esa sanidad. Él pagó el precio. Él tiene toda la autoridad para soltar sobre ti ese milagro que tú estás esperando. Entonces, escríbeme ahí. Quiero acercarme a Jesús. ¿Cómo se acercó el centurión? El centurión no se le fue a acercar a un empleado de Jesús ni a un discípulo de Jesús. Se fue a acercar a aquel que podía entenderlo. Y entonces, lo que quiero ser, yo ser simplemente un túnel, un puente para que tú te acerques a Jesús. Y no necesitas de ningún intermediario para orar por tu sanidad. Tú te necesitas a ti mismo y necesitas a Dios. Y la segunda cosa, perdón, la tercera cosa que te quiero enseñar es que el centurión le rogó. Le rogó porque sabía que insistiéndole iba a poder cambiar el camino de donde Jesús iba. Y esto se podría decir que fue una interrupción intencional para enseñar una gran verdad. Entonces, quiero que me escribas ahí, Dios me intercepta en esta situación para enseñarme una verdad de Dios, una faceta de Dios que yo no conocía. Los desiertos sirven para que tú conozcas a Dios en una mayor magnitud. Y le estás pidiendo a Dios, quiero conocerte, quiero servirte, quiero más, Señor. Ok, entonces la forma que Dios se manifiesta en tu vida es a veces a través de esa situación difícil que estás pasando. Tú te pones a interceder, empiezas a profetizar y resulta ser que eres promovido no solamente con tu sanidad, sino a un nivel más alto de autoridad. Porque ahora cuando Dios te sane de cáncer, tú vas a poder orar por miles de personas que puedan tener cáncer y se van a tener que sanar. Porque a precio pagado la recompensa es tuya. El que paga el precio adquiere la recompensa. Por eso no quiero que dejes de rogarle al Señor y seas insistente como lo fue el centurión. Dilo y sanaré. Escríbeme ahí. Señor, dilo y sanaré. El Señor te intercepta en esta situación. Interviene, interrumpe esta situación. Se mete en medio de tu situación. ¿Para qué? Para soltar una gran verdad sobre tu vida, para manifestar una parte de Dios que tú no conocías. Y claro, y de esa manera no solamente vas a conocer a Dios como tu sanador de cáncer, como tu sanador de tus finanzas, como el restaurador de tu hogar, como sanidad para la ansiedad y sanidad para tus familiares. Sino que esa unción que se suelta en ese milagro que Dios te va a entregar va a quedar sobre ti. Y tú vas a ser un puente de bendición para otros. Si esta palabra está siendo para ti, yo quiero que me escribes ahí. Dios me está hablando. Dios me está hablando. Número cuatro. Se acercó a Jesús. Dios no es acercarse a los dioses falsos, sino es acercarse al Dios invisible que nosotros no vemos. A veces no recibimos respuesta de nuestra oración porque ¿a qué Dios le estamos orando? ¿A qué le estamos orando? ¿A quién le estamos rogando? ¿Le rogamos al doctor que nos ayude? ¿Le rogamos al cirujano que nos ayude? Le rogamos, le roguémosle al Dios que puede cambiar tu lamento en danza. Roguémosle al Dios que pagó el precio total por ti. Roguémosle al Dios que conquistó tu sanidad total. Roguémosle. Y rogar significa no solamente pedir una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Es rogarle insistentemente, persistentemente, dilo y sanaré. Quiero que me lo escribas ahí. Dilo y sanaré. Quiero que seas ahí una maquinita de decir eso. Dilo y sanaré. Señor, envía la palabra. Acá hay otra verdad que se suelta en este párrafo bíblico que tienes que entender una cosa. Nosotros podemos recibir una petición de oración. Yo puedo recibir una petición de oración tuya que estás en Uruguay o en Argentina o en Venezuela. ¿De dónde me escribes? Me puedes escribir ahí o en California o en Ecuador o en Costa Rica o en Puerto Rico, en Santo Domingo. No sé, en Italia. No sé de cualquier parte del mundo que tú me estás conectando. Pero Dios no tiene límites para llegar a tu cuerpo ahora. O sea, la palabra de Dios corre a la velocidad de la luz. Nosotros la decimos ahora y automáticamente ahora a esa persona que estamos orando y poniendo delante de Dios va a recibir la sanidad. Va a recibir la sanidad. Ahora, el centurión fue interceptado por, Jesús interceptó al centurión y Jesús le dijo voy a ir ahora y le sano. Y centurión le dijo, espérate, espérate un momentito. No tenés que ir hasta allá porque yo tengo un montón de empleados que yo le mando un texto y le digo hace esto, hace esto, hace el otro y hace el otro y lo hacen. Yo no tengo que ir al lado de ellos para comprobar que lo están haciendo porque tengo autoridad. Y Jesucristo dijo y creo que es la única vez que lo dice en la Biblia. Nunca vi en todo Israel una persona con tanta fe porque dijo, no, Jesús no tiene que ir porque el papá de Tabitha Kumi, la niña que estaba muerta, Cristo tuvo que ir hasta el lado de ella. Y lo sacó a todos afuera. Pero él le dijo, el centurión le dijo algo diferente. No, 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 no. No tenés que ir hasta ahí. No, Jesús no tiene que ir hasta donde están ustedes. No, lo que tiene que ir es la palabra hasta donde tú estás. O sea que enviamos la palabra. Y el centurión le dijo algo muy importante. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero mire, esta historia tiene tanta riqueza que se van a quedar atónitos cuando terminen de contarles todo lo que el Señor me fue revelando. Pero hay algo interesante, dice en el número 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y le digo, ven al otro y viene. Dice, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y Jesús dijo, bueno, de verdad que aquí no he hallado a nadie en esta área y en todo el tiempo que he caminado no he conocido a nadie que tenga tanta fe. Y fíjense una cosa, si ustedes van y saltan al número 13, dice aquí, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, el Señor te dice, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo me pregunto, ¿cuál fue la oración que hizo Jesús? ¿Jesús oró por el siervo del centurión? Ustedes en la Biblia de ustedes, ustedes en la Biblia de ustedes, ¿tienen alguna oración que Jesucristo hizo por el siervo del centurión? Yo no pude encontrar ninguna. O sea que Jesucristo no dijo nada. No dijo nada. El que lo dijo todo fue el centurión. Por eso, tú dilo y sanarás. Tú dilo y sanarás. Soy sana en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo soy sana. Por eso es que la confesión es tan importante. Y yo quiero que en mi canal, en mi canal hay versículos de sanidad para que tú confieses. Por eso que la confesión es importante. La confesión es importante porque lo que se soltó, todo el poder que Jesucristo tiene para sanar a los enfermos, lo soltó la fe del centurión. Y Jesucristo le dijo, como creíste, como tú creíste, como tú creíste, tú que estás mirando, como tú creíste, así te será hecho. Porque no hay nada imposible para el que cree, para el que cree. Porque ya Jesucristo hizo toda la obra en la cruz del Calvario y murió al tercer día. Yo quiero que tú empieces eso. Yo creo que algunos entendieron lo que tienen que hacer. Empezar a confesar que como creíste, como tú creíste que Jesucristo te iba a disolver ese tumor, te iba a restaurar tu salud, te iba a sacar de deudas. Es como tú creíste que te ibas a casar este año, así como tú creíste. Así Dios lo va a hacer. Porque el centurión no dijo nada. O sea, no dijo nada. No oró siquiera. Le rogó a Jesús. Si vamos a esa plataforma, fíjate. Le rogó a Jesús. Jesús, 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 Jesús. Cuando Jesús se detuvo en el camino, Jesucristo le dijo para concelarlo, voy a ir y voy a sanar a tu siervo. Y el centurión le interceptó y le dijo, no, no tienes que ir. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Y le dio toda la explicación por qué él, por qué el centurión creía que era suficiente con una palabra. Más una sola palabra tuya, Dios, bastará para sanarme. Más una palabra. Ya Cristo dijo la palabra sobre ti. Ya él resucitó por tu salud. Ya él murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué? Porque ya tu salud es real en el mundo espiritual. Por eso hoy vas a aprender cómo interceder proféticamente por un enfermo, que ese enfermo pudiera ser tú. Y tú vas a decírselo a tu cuerpo. Hoy le vas a hablar ese cáncer y le vas a decir cáncer, mioma, le vas a decir cáncer, desmoide, tumor, desmoide y cómo se llame. Por eso es que es importante que el diagnóstico tenga un nombre. Si es autismo, autismo. Pero dentro del autismo, porque el autismo es como una sombrilla grande que tiene muchos colores. Yo quiero que empieces a orar efectivamente y a cómo interceder por cada situación que el autismo, porque el autismo es un trastorno de muchas cosas que están desparejas. Entonces vas a orar por el habla. ¿Y qué es lo que en el habla está afectado? ¿Qué es lo que en el habla está afectado? En el desarrollo vas a orar por la inteligencia, vas a orar por la memoria, por cada cosa específica. Y estos próximos siete días te vas a ocupar solo de una. ¿De qué parte te vas a ocupar? Por ejemplo, en el autismo te vas a ocupar del motor fino. Muy bien. En esta semana voy a ver un milagro, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario por el motor fino de mi hijo. En el nombre de Jesús. Y vas a escuchar. Uno de los tratamientos que yo hice con mi hijo, y lo sigo haciendo sobre autismo, es escuchar los versículos de sanidad mientras dormimos. Mientras dormimos, porque mientras duermes, la palabra de Dios se te va sembrando, se te va tu memoria, guarda eso que escuchaste. Y cuando tú te levantas, te levantas con una nueva fuerza. Si lo hiciste de día el tratamiento, ahora hazlo de noche. Y tú vas a ver los resultados. Durante tres meses, 90 días de tratamiento, tú vas a ver el resultado. 90 días de tratamiento de noche. Si lo hacías de día, está bien. A veces el doctor te da una pastilla y te dice, por día y día te tenés que tomar este antibiótico. Este tratamiento lo vas a hacer por día. Y todos los días, obligatoriamente, te tienes que tomar la pastillita. Y la palabra de Dios no la tomamos nunca. Vamos a comenzar hoy a dormir. Yo se los voy a pegar todos los días, durante 90 días, para que duermas con los versículos de sanidad. Y vas a empezar así. Y dilo y sanarás. ¿Quién lo va a decir? ¿Lo va a decir Jesús? Ya Jesús lo dijo. Ya Jesús murió y resucitó el tercer día. Ahora eres tú el que tiene que creer. Porque Jesucristo le dijo al centurión, ¿cómo creíste? No le dijo, ahora voy a orar por tu siervo. Porque no hizo ninguna oración. Le dijo, no, no, espérate. El centurión ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. Porque el centurión profetizó, intercedió y profetizó sobre su siervo con las palabras justas que tocaron. La parálisis se le fue. El siervo, el centurión estaba paralítico. Una parálisis a lo mejor cerebral. ¿Sí? Y sí puede ser sano de una parálisis cerebral. Y sí puede ser sano de una parálisis facial. Y sí puede ser sano de la anemia. Y sí puede ser sano de la ansiedad. Y sí puede ser sano de la próstata, del cáncer. Sí puede ser sano del estómago. Sí puedes, si quieres, porque será como creíste. ¿Cómo creíste? ¿Le tienes confianza a un tratamiento del médico? Ahora tienes que tenerle más confianza al tratamiento de la palabra de Dios. Por eso vas a levantar tus pilares de fe. Y así vamos a copiar al centurión. Esta es una oración que yo hago mucho por los niños especiales. Le digo, Señor, gracias que ellos ya han sido sanados en la cruz del Calvario. Y como yo creo que los veo fuera del diagnóstico, los veo sanos en el nombre de Jesús, los veo formando un hogar, empiezo a profetizar la salida. La diferencia, la diferencia, una de las grandes diferencias que hay cuando tú incluyes la profecía dentro de la intercesión, es que tú haces un camino con tu fe que no existe. Eso es lo que haces. Haces un camino que no existe. Esa sanidad no existe y tu fe la trae a la existencia. Hoy vas a traer a la existencia con tu fe tu milagro. Y lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Yo sé que estás recibiendo sanidad en el nombre de Jesús, porque ya así va a ser como tú creíste, como creíste. Dios lo va a hacer. Número dos. Di la palabra. Di la palabra. Vemos en otra parte de la palabra de Dios que dice, escrito está. Así que tú a la enfermedad le dices, escrito está. Por la llaga de Cristo fui sana y curada. Escríbenmelo ahí. Escrito está. Dios es el dueño del oro y de la plata. No tengo que vivir endeudado. Escrito está. Caerán a mi lado mil y a mi diestra de mil, más a mí, a mi familia. No llegará. Quiero que lo escribas ahí. Escrito está. Soy la niña de los ojos del Señor. Posesión suya. Soy cabeza y no cola. Bendecido al entrar y bendecido al salir. Escríbelo ahí. Escrito. Está. La palabra de Dios es medicina a todo mi cuerpo, a mi mente, a todo mi cuerpo. Y cuando dice cuerpo, es a las tres partes del cuerpo. El cuerpo, el alma y tu espíritu en el nombre de Jesús. Escrito. Está. Y la número uno que el centurión y que en esta historia bíblica, que es la historia que te va a tocar de una vez por todas, el Señor le dijo, ve y cómo creíste. ¿Cómo estás creyendo tú hoy? ¿Qué es lo que estás creyendo? Yo quiero saber lo que estás creyendo tú. ¿Qué es lo que estás creyendo? Si estás creyendo que eres sana, eres sana. Si estás creyendo que eres próspera, eres próspera. Si estás creyendo que tu hijo es sano, eres sano a causa de tu fe. El siervo del centurión dejó la parálisis y se levantó a causa de la fe que el centurión le tuvo a Jesús. Tenerle fe a Dios. A Jesucristo fue el único que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a interceder proféticamente? Vas a atar todos los espíritus. Y vas a atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Pero después que lo ates con la palabra, lo vas a atar. Vas a empezar a desatar tu milagro y tu milagro se desata cuando tú hablas las promesas de sanidad. Cuando tú hablas la palabra de Dios. Cuando tú sabes que la palabra de Dios está respaldada por alguien que tiene autoridad. Que le dice al monte, muévete y se mueve. Que le dice al mar, enciérrate y se encierra. Que les dice a los vientos, soplen y sopla. Lo que el centurión le dijo a Jesús. Le dijo, yo sé que solamente que digas la palabra desde aquí, de hace 20 kilómetros de distancia. O de aquí a Ecuador, o de aquí a España, o de aquí o de donde tu boca esté. Hasta la otra parte del mundo. En ese mismo momento, el siervo del centurión sanó. Porque lo que corrió a tocar el cuerpo del siervo del centurión fue la palabra. Y la palabra, ¿quién es? Cristo. La palabra. Yo no sé si tú estás recibiendo. Yo estoy recibiendo la palabra. Yo, si tú crees que esta palabra es para ti, escríbemelo ahí. Esta palabra es para mí. Ahora voy a empezar. Mira, y ya no ponga más excusa. Yo quiero que tú ores por ti mismo. Estás aquí en este canal porque te estoy entrenando de parte de Dios. Te estoy entrenando para tu sanidad. Si el hombre estaba paralítico y necesitaba que alguien intercediera por él. Intercesor es ponerse en el medio por algo o por alguien. ¿Por quién te estás poniendo? Yo me estoy poniendo en el lugar del centurión en este momento y voy a interceder por ti. Por ti que estás ahí escuchando. Pero ¿tú por quién vas a interceder? Puedes interceder por ti mismo. Entonces el centurión le dijo, dilo. Y mi siervo sanará. Señor, di la palabra. Y el Señor te dice, no. Mejor dila tú. Mejor dila tú. Porque así como tú digas, te será hecho. En otra oportunidad, Jesucristo le estaba enseñando a los discípulos. Y le dijeran, si tuvieras fe como un granado en mostarsa, le dijeras a este monte, muévete y se movería. Entonces hoy es el momento de mover la montaña en el nombre de Jesús. Hoy es el momento de mover esa enfermedad, de que esa enfermedad al sonido de la palabra de Dios se desintegre, desaparezca. Lo que puede desintegrar la enfermedad, el cáncer, el tumor, la diabetes, la ansiedad, la depresión, enfermedades físicas, mentales o emocionales. No hay diferencia. Enfermedades de largo tiempo, de nacimiento. Jesucristo murió por todas las enfermedades, por los síndromes, por los trastornos, por todo. No hay nada que Cristo no pueda sanar. Quiero que me escribas ahí. No hay ningún tipo de enfermedad que Dios no pueda sanar. Claro, profeta Silvana, pero el autismo no es una enfermedad. No, no es una. Son muchas juntas. Por eso es que lo albergan en un paraguas que se llama autismo. Pero enfermedad porque se ocupa de una sola cosa. Pero cuando un niño con autismo es diagnosticado, le diagnostican muchas áreas de su salud que fueron afectadas. O sea que no es una enfermedad. Son muchas enfermedades. Y claro, y ya después cuando no saben la causa, lo llaman trastorno. ¿Sí? Pero entonces, ¿será Cristo no murió por los trastornos? Claro que sí. Sí, Cristo murió por los trastornos, por los síndromes, por las enfermedades emocionales, físicas. Sí, murió por tu sanidad. No hay nada, no hay ninguna enfermedad que Cristo no pueda sanar. Por eso que este paralítico, que supone que tenía que ser paralítico toda la vida, y estaba postrado en su cama, a lo mejor tuvo un accidente y ya no se podía mover más. Más sin embargo, la parálisis le desapareció porque la palabra de Dios dice que el siervo se levantó. Y vemos en otras oportunidades que Jesucristo había sanado a otros paralíticos. O sea que todo tipo de parálisis producida por diferentes situaciones puede ser sanada por Dios. Los lunáticos, los endemoniados, los ciegos de nacimiento, los sordos, mudos de nacimiento que se supone que deberían de ser mudos toda la vida. Ahora, Jesucristo murió por ellos. Así que eso tienes que saber. Cuando tú vas a orar por un enfermo, tienes que saber que Cristo primeramente murió por él, por su salvación. Es mejor que un enfermo se muera salvo y enfermo, que se muera sano y no salvo. Porque se va a ir al infierno derechito, pero sanito. No, mejor que se vaya al cielo, que en el cielo no hay hospital, ¿no? En el cielo no hay hospital ni enfermedades, ¿sí? La enfermedad la tiene el cuerpo aquí en la tierra por la corrupción que ha sucedido aquí en la tierra. Pero en el cielo no hay ningún enfermo. Por eso que no hay ni médicos, ni hospitales, ni cirujanos, ni dentistas. No hay caries en el cielo. En el cielo la dentadura es completamente nueva. Lo que en el cielo lo único que vamos a hacer es cantar. Y se van a preparar aquí con Jesús en mi pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, si en mi boca hay un milagro, yo quiero que tú empieces a profetizar tu milagro ahí en el chat. Y diga conmigo, yo soy sana en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Recuerda darle like, por favor, al video y compartir cuando termina la transmisión con todos tus amistades en el nombre de Jesús. Y como creíste. ¿Me lo puedes escribir ahí? Yo seré sana como creí. Yo seré próspero como creí. Yo recibiré mi milagro como creí en el nombre poderoso de Jesús. ¿Están listos? Sí, así es. Y voy a poner una canción para empezar a orar por todos ustedes para interceder. Pero ustedes van a hacer su parte hoy. Tú vas a hacer tu parte de creer que como creíste, vas a ser sano en el nombre de Jesús. Quería decirles que al lado de cada video hay un fundraising, fundraiser. Eso significa que ya YouTube me autorizó a poder recibir el 100% de las donaciones que ustedes hagan. Qué bueno. Así que pueden hacer el super chat, pero el super chat cobran un fee hasta un 50% YouTube se queda. Pero en cada video hay una pestañita con un corazoncito que dice donaciones o donar a nosotros. Y dice adoradores unidos es nuestra organización y tu donación es 100% deducible de tus impuestos, los que viven aquí en Estados Unidos. Así que lo puedes hacer y nos va a llegar el 100% de cualquier parte del mundo. Lo puedes hacer desde YouTube. Yo les voy a mostrar eso en un ratito, pero quiero decirles que eso es un gran logro que hemos podido lograr todos juntos y eso es una gran bendición. Porque no solamente tú también puedes añadirte a este el recoger provisión para seguir predicando el evangelio desde tus videos, desde tu canal. Acuérdese que el ministerio que Dios me ha dado se llama Adoradores Unidos Inc. y somos una institución completamente sin fines de lucro. Pero claro, honramos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro amor y honramos a Dios. El centurión se sintió muy alegre de que su siervo fue sanado. Y yo sé que el centurión agradezó a Dios no solamente con palabras, sino con un acto de agradecimientos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Di conmigo, Jesús es mi pastor y nada me faltará. En el nombre poderoso de Jesús, Dios es bueno y grande en su misericordia. Oh, gracias, Señor, te doy en este momento porque tu verdad se manifiesta sobre cada uno. Y en el nombre poderoso de Jesús, sí, Señor. Espíritu Santo, satura mi vida, mi Jesús, con tu aceite cúbreme. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. De Jesús coheredera soy. Oh, Padre, yo te doy gracias en este momento por toda persona conectada en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Señor, en este momento, Padre, que Silvia recibe sanidad. Padre, ahora envía la palabra, Señor, y así como yo creo, será sana en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que Ricardo se levanta fuerte, que todos los hijos de Silvia se levantan fuerte, que todos los hijos, Señor, conectados en el nombre de Jesús se levantan sanos para la gloria de Dios. Padre, nuestra generación, nuestra generación es poderosa en la tierra. Ahora, Señor, una bendición, Señor, que llegue tu poder, que llegue tu poder a Paola, a Jocelyn, a María Mercedes, Señor, a Marta Ramírez, a Charly, a Bielka, a Lucy, Señor. Padre, a Claudio, mi Dios, que llegue tu palabra ahora, mi Dios. A Steven, a Tammy, Señor, a Ana Cruz, a Reina, a Katherine, a Tere, a Sheila, Señor, a Alejandra, a María, a Reina, Señor. A María Taboa, Señor, a Manuela, a Marleni, a Silvia, Padre. A Nilsa, Señor, a Elvi, Padre, a Tere, Señor, oh, Padre, a Ana, mi Dios, a Rosy, Señor, a Tere, Señor, a Jenis, a Nilsa, Padre, a Sheila, mi Dios. Que llegue tu palabra ahora, Lucy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos a rogarte, Señor, para que llegue también tu palabra a Maribel, Dios, a Mayra, a Amalia, oh, Señora, a Rosy, a Martica, Dios. A Nilsa, Padre, que llegue tu palabra sobre Débora, sobre Pablo, Señor, sobre Shuli, sobre Tere Cazañas, mi Dios. Que llegue ahora, Señor, que ellas puedan sentir sobre Alicia, Dios, sobre Alicia Quispe, Padre. Ahí de cualquier parte del mundo que están conectados ahora, sobre Katherine, sobre Zuli, sobre Jenny, Padre. Sobre Maiden, Señor, sobre Liber, sobre Barbarita, mi Dios. Oh, Señor, Padre, sobre Flor, mi Dios. Sobre David, Señor, sobre Juan, Padre, sobre JJ, Dios. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sobre Rosa, sí, Señor. Sobre los hijos de cada persona conectada en este momento. Que así, Señor, como llego, Señor, como llega mi voz, Señor, hacia cada persona que está escuchando, también llegue, Señor, el toque de tu Espíritu Santo. Y así como el siervo del centurión se levantó, te levantas en el nombre de Jesús. Te levantas en el nombre de Jesús. Te levantas en el nombre de Jesús. Porque como creíste, como tú creíste, como yo he creído, de que hoy terminó, que se seca todo tu humor. En el nombre de Jesús, que tu cuerpo, tu sistema inmunológico, otra vez se levanta sobre Sol, Baños. Padre, en el nombre de Jesús. Sobre cada uno de ellos, Señor. Por los hijos representados. Sobre Juan, Dios. Padre, sobre María. En el nombre de Jesús, como ellos creyeron, se levantan en el nombre de Jesús. Se levantan para tu gloria y honra. Recibe. Padre, yo activo en este momento todo profeta, todo apóstol, todo evangelista, todo maestro. Y la palabra que tú has hablado sobre ellos. Ahora, Espíritu de Dios, te doy gracias porque tú nos abrigas. Señor, envía a tus ángeles, ministradores, a tocarlos. Ahora, a fortalecerlos. A que no dejen de pelear. A que no dejen de creer. A que no dejen de interceder proféticamente. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús, te levantas, te levantas, te levantas. Porque como creíste será hecho. Y vas a hacer el tratamiento de sanidad por 90 días de noche. Vas a escuchar dormido. Lo vas a poner en repeat. Y ahí, 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 la palabra, las promesas de sanidad. Y ese tumor tiene que desaparecer. Y tu sistema inmunológico se va a levantar. Y ese problema en el estómago tiene que ceder. Tiene que desintegrarse. Porque ya la palabra ha sido dicha. Ya la palabra ha sido dicha. Ya Jesucristo murió en la cruz de Calvario por ti, por tu sanidad. Ahora es tu tiempo de arrebatar. ¿Quieres que me escribas ahí? Yo arrebato mi sanidad. Arrebato mi sanidad. Arrebato mi sanidad. Mi salud mes de vuelta en siete días. Voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver manifestado. Y esta oración voy a poner un timer de 15 minutos. Para que durante 15 minutos, durante 15 minutos interceda siete días por una sola cosa. Vamos a interceder por el desarrollo de los niños especiales. Que ellos puedan ajustar el desarrollo. Que los años que perdieron sean restituidos. Que todos años de retraso en el desarrollo ahora haya un aceleramiento que puedan nivelarse. Su edad cronológica con su edad de desarrollo. En el nombre de Jesús, arrebata tu sanidad. Escríbemelo y yo arrebato mi sanidad. Arrebato mi provisión. Arrebato. Ahora activo plataformas ministeriales. Personas que te prometieron y no cumplieron. Y en el nombre de Jesús tú traes a memoria, Señor, esas personas que a lo mejor se olvidaron sin ningún tipo de maldad. A que traigan la bendición que estabas esperando. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Y toda persona que prometió algo en este ministerio va a cumplir, Señor. Va a cumplir. Va a cumplir, va a cumplir, va a cumplir, Señor. Porque van a ser prosperados. Ahora todo pacto, Señor, que se ha traído en agradecimiento a ti por esa sanidad. Se va a materializar. Porque viene un pacto de agradecimiento. Viene el testimonio de agradecimiento. Viene el testimonio de poder. Viene el testimonio de sanidad. Que vas a contar y vas a alegrarte y vas a cantar las maravillas del Señor. Arrebatas la unidad familiar. Arrebatas el crecimiento financiero. Arrebatas el ensanchamiento ministerial y familiar. Arrebatas tu sanidad. Vamos, ¿y cómo creíste? ¿Cómo has creído? ¿Cómo has creído? Ahora vas a tener las fuerzas del búfalo. Y vas a recibir la porción que te toca hoy. Vamos, voy a soplar en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos en el nombre de Jesús. Un viento recio. Un viento recio. El Espíritu de Dios. Un viento recio. Y sopla al Espíritu Santo. Sopla tu aliento de vida, Señor. Yo te doy gracias. Porque vamos a estar intercediendo proféticamente. Y hablo que toda palabra que Dios ha dicho sobre ti, no se tardará más la bendición. No se tardará más tu bendición. No se tardará más tu bendición. No se tardarán más los viajes. No se tardará más la sanidad de tu hijo. No se tardará más la restauración familiar. No se tardará más porque ya, como creíste, activaste tu milagro. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por los que ya han recibido milagros. Que van a testificar en el chat de que Dios los sanó. Que Dios te arrebató el cáncer. Que los médicos tuvieron que probar lo que era quitarte el diagnóstico de enfermedad. Oh, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Sopla Espíritu de Dios. Oh, sopla Espíritu Santo. El fuego tuyo, Dios. Dios, Dios, sopla. Sí, Dios. We need you, Jesus. Ahora, Señor, con toda autoridad que tú me has dado, profetizo que hay sanidades extraordinarias, extravagantes, notorias, Señor, que en sus cuerpos van a poder sentir un alivio. Ahora, tu cuerpo se sana en el nombre de Jesús. Porque has creído como has creído. Recibirás. Y tu semilla recibe la unción de Dios. Porque hay sanidad. Porque hay sanidad. Sopla, 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 Dios, sopla. Vamos, dígalo conmigo. Sopla, Señor, sobre mí, en todo mi ser. Quiero sentir tu presencia divina. Oh, rababababá. Oh, rababababá. Padre, bendice. Bautiza con lenguas en este momento. Tu Espíritu Santo, bautiza con lenguas. Y oramos misterios. Intercedemos misterios cuando intercedemos en lengua. Oh, rabababá. Sopla, sopla, Espíritu de Dios. Oh, Dios, cómo has creído. Cómo has creído. Te será hecho tu milagro. Porque ha visto tus lágrimas del Señor. Ha visto tu dolor. Y tu corazón es fértil. Hoy para recibir el milagro. Porque el Espíritu Santo sopla sobre ti. Sopla a mi alma. Vamos. Tu palabra recibe. Yo sé que estás llorando. Yo sé que la impartición de Dios. El Señor te está tocando. Hay un fuego que está cayendo sobre ti. Y siento la presencia de Dios derramada sobre tu vida. Sé que me vas a testificar. Sé que vas a compartir la alegría conmigo. Sé que el médico no va a tener que operarte. Sé que el Señor ahora rehabilita todo tu ser. Sé que ahora eres vivificado en tu cuerpo. Porque, como has creído, te será hecho. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Dios. Vamos, levántate y danza con tus manos. Vamos, levántate. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de sanidad. Oh, aleluya. Sí, Señor. En todo mi ser quiero sentir tu presencia divina. Y háblale ese cáncer y dile, te ordeno cáncer. Como te llames. En el nombre de Jesús. Que te seque este maldigo de raíz. En el nombre de Jesús. Y te secas. Tienes prohibido reproducirte. Las únicas células que se reproducen son las que tienen vida a favor mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Vamos, una doble punción. Y veo el manto de Dios cayendo sobre tu vida. Veo que Dios está derramando un rocío de su gloria sobre ti. Y polvo de oro cae sobre algunos en el nombre de Jesús. Oh, Dios. Sí, Señor. La excelencia del ministerio. ¿Y quién eres tú para traer a memoria las cosas viejas? Te dice el Señor. Yo te echo de nuevo. Avanza. Avanza. Hay cosas nuevas. Haz cosas lindas. Vamos, sécate esas lágrimas. Y dale gracias al Señor. Porque la gloria de Dios está sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú vas a ser en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Dios. Porque no hay nada imposible para los que creen. Oh, sí. Gracias, Señor. Así es. Así es. Yo no sé si te has sentido la presencia de Dios. Pero acá estamos en fuego. Aleluya. Qué alegría. Qué alegría. Si esta oración ha sido para ti. Si esta intercesión. Esta inserción ha sido para ti. Yo quiero que me escribas ahí. Ya vamos más de 15 minutos intercediendo por tu sanidad. Así que yo quiero que repitas durante 90 días esos 15 minutos de intercesión. De esta oración por los enfermos. Y acuérdate de escuchar los versículos de la sanidad por toda la noche. Lo pones en repeat en el nombre de Jesús. Mis amigos, yo quisiera que ustedes sembraran en el ministerio. Den una donación. Si has recibido una palabra que puedas dar en el chat. Yo no sé. Pero yo todo lo que he conquistado en el ministerio, en mi vida personal, todo lo he agradecido a Dios de una forma que no solamente con palabras, ni con mi tiempo, ni con mi servicio. He servido a Dios y he agradecido a Dios para que el evangelio siga corriendo. Si tú quieres que siga corriendo el evangelio a través de este canal, a través de este ministerio, yo te pido que nos ayudes con tus semillas de 100 dólares, de 50, de 10, no sé, lo que tú quieras sembrar y siembres en el reino de Dios. Recuerdo que ahí debajo del video va a haber una pastilla, va a haber un botoncito que va a decir dona aquí y puedes hacerlo aquí en el chat también con tu donación, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, esta semana poderosa, esta es una semana de poder. El tiempo profético se está cumpliendo sobre tu vida. Sabes que vienen tiempos estratégicos. Vemos un movimiento de la naturaleza en el mundo con grandes señales de parte de Dios que Cristo viene pronto. Quiero que estés listo para que este tiempo glorioso de tu tiempo profético ahora se va a cerrar un ciclo muy pronto y va a haber otro ciclo nuevo para tu vida. Así que vas a cerrar este ciclo de sanidad. No te vas a enfermar en el nombre de Jesús. La enfermedad va a pasar al pasado de tu vida y tu salud va a ser tu presente, tu alegría, tu bendición. Vas a poder avanzar en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada sembrador, por cada semilla que en este ministerio se sembró. Y van a recibir al ciento por uno en bendición sabiendo que lo hemos puesto delante del Señor. Recuerden comprar en Amazon el libro Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Regalársela a una maestra especial, a una mamá especial. Si pueden comprar durante ocho días seguidos uno, se los agradecería muchísimo. Si pueden comprar uno, lo que puedan. Y acuérdense siempre de escribir un review debajo del libro que compraron en el nombre poderoso de Jesús. Quiero decirles también que pueden entrar a mi página. A ver dónde que está mi página. Ahora no la encuentro. ¿O qué está? Aquí está. En mi página Silvana Armentano. Y suscribirse al mailing list con tu email. Así yo puedo tener tu email. Nos podemos conectar por email en el nombre poderoso de Jesús. Feliz de que están ahí conmigo. Gracias por estar ahí. La donación va a haber una. Ahí en el chat hay un signo pesos donde ustedes pueden entrar ahí en ese chat y dar en un super chat. Pueden dar un super chat o también pueden dar al lado del video. Al lado del video pueden dar una donación. Lo va a decir todo el tiempo al lado del video. Están en más de 200 videos. Va a decir que pueden donar. Si ustedes entran a cualquier video de YouTube mío, ustedes los 200 últimos videos dicen que pueden mandar una donación. Ahí es fácil. Con su tarjeta de crédito. Ahí lo procesan. Es súper seguro. Y llega directamente el 100% a nuestro ministerio. Es un gran progreso que pudimos hacer con YouTube. Que antes no lo teníamos. Que teníamos que dar una comisión. Super chat. Tenemos que dar una comisión a YouTube. Pero cuando donas en esa fundación que está Adoradores Unidos Inc. Por favor, lo pueden hacer ahí. Déjame ver si puedo ponerles una pantalla rápido. No sé si voy a poder hacer eso. Pero voy a tratar de mostrárselos para que ustedes lo puedan ver. Lo puedan ver rapidito. Pero claro, yo creo que lo pegué en el community tab. Sí, lo pegué en el community tab. Y ustedes lo pueden. Sí, en la pestañita va a decir algo así. Dice, tiene un corazoncito verde con una mano. Tiene un corazoncito verde con una mano. No sé si algunos lo pudieron ver. Y tiene ese corazoncito verde con una mano. Así que a ver si se los puedo subir. Ahora, en un momentito, déjeme ver si se los puedo subir. Para que ustedes lo puedan ver rápido. Y entonces van a poder verlo y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿sí? Se van a dar cuenta de lo que están hablando, que es un botoncito rápido donde ustedes pueden donar ahí. Bueno, espero que lo hayan podido ver. A ver si lo encuentro rápido porque no me quiero perder. OK, aquí está. Muy bien. Entonces, lo tengo ahí. Lo vamos a ver acá. Ahí está. Ese es el botoncito que ustedes pueden ver. ¿Ven? Este botoncito que les puse aquí me va a decir, ¿lo ven ahí? Ahí me voy a tapar la cara. Mira, dice, dona ahora a veces ese corazoncito verde que tiene una manito. Dice, gracias por ayudarnos a extender el reino de Dios. Y hasta ahora levantamos cero. Así que la donación va a ser colectada por adoradores unidos en que somos nosotros. Muy bien. Ese es el botoncito. Ahí volví. Bueno, amigos, recuerda que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quédate ahí porque voy a estar en el chat ahora contestando y también orando por ti. Y quiero que veas el próximo video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.